Bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas, vecinos y vecinas del partido de Adolfo Alcina, Carué, de Rivera, de diferentes localidades. Quería mandarle un gran abrazo a todos los compañeros de Adolfo Alcina y especialmente a Fabio, nuestro candidato intendente, que tanto ha trabajado por lograr obras para el distrito de Adolfo Alcina. En particular, recuerdo mucho la gestión que hicimos para la obra exitosísima de recambio de cañerías de Rivera, una obra que me tocó ir a mí, a Rivera, junto a él y poder anunciarla, dar el inicio junto a Fabio. Y después de todo esto transcurrir, trabajar con la cooperativa también de la mano de Fabio. Y después de transcurrir la obra, que Fabio insistentemente, cuando se atrasaron los pagos por cuestiones inerentes a la burocracia estatal y a la economía, Fabio permanentemente me llamaba, me reclamaba los pagos de esa obra. Y, lamentablemente, Fabio, aparte de ser de Rivera, ser de la localidad, ha insistido muy fuerte con esta obra. Así que es una obra que la ha logrado la comunidad, sin discutir quién es el propietario. Pero sí hay que reconocer que hay personas que se preocuparon por la obra y Fabio fue uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!